Cientos de personas se han acercado hasta este Paseo del Borne de Palma para presenciar el izado solemne de la bandera nacional y también el acto de homenaje a los caídos por España con motivo del Día de la Fiesta Nacional que se celebra mañana, día 12 de octubre. La principal novedad de este acto ha sido que se ha celebrado en un espacio público. El acto, que ha sido presidido por el comandante general de Baleares, Fernando Luis Gracia Reiz, ha contado con la participación de la Guardia Civil, el cuerpo de la Policía Nacional y la Policía Local. El alcalde de Palma, Jaime Martínez, la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo o el presidente del Parlamento, Gabriel Lesen, entre otras autoridades civiles, han acudido a esta celebración que tendrá su acto central en Madrid este jueves con la presencia de los Reyes. La parte central de esta ceremonia ha consistido en el izado de la bandera nacional y en el homenaje a los que dieron su ida por España, además de un desfile en el que han participado militares de los tres ejércitos. El comandante general de Baleares ha recordado durante el acto que el 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional de España, es una fiesta de unión y hermanamiento. También ha puesto en valor que como principal novedad este año se realiza en un espacio público, lo que permite acercar los símbolos de la patria al pueblo. Las Fuerzas Armadas son un bien de la sociedad, somos parte del pueblo y como tal nos comportamos y con ellos debemos de compartir un día como el que celebramos mañana, que es el día de la Fiesta Nacional. Los símbolos de la patria no son del ejército, no tienen por qué estar circunscritos a los centros militares, son del pueblo y el pueblo tiene que estar cerca de ellos. Los militares, cierto es que somos los encargados de la custodia de la enseña nacional y rendir honores, pero eso no significa que sea nuestro, es del pueblo y todo lo que sea acercar los símbolos al pueblo creo que es positivo. Han sido cientos las personas que se han acercado hasta el paseo del Borne de Palma para poder presenciar esta celebración. Lo más grande, tenemos que estar todos juntos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo esto me encanta, me gusta mucho. Pues vengo a representar que somos españoles y a apoyar a las Fuerzas Armadas. He venido porque mi sobrina va a desfilar y me hace mucha ilusión verla y disfrutar del acto. Además de este acto, en Baleares la celebración de la fiesta nacional se ha complementado este año con un concierto de la Unidad de Música de la Comandancia General de las Islas en el Espacio Cultural Cambantosa de Ibiza y una jura de bandera en Santa Antoán y de Pormán.